El PSOE quiere más integración europea, más fondos, vivienda promovida por Europa, un salario mínimo europeo e impuestos homologados de sociedades europeas. Así lo ha expresado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha asegurado que Europa es garantía de democracia, derechos humanos, justicia social e igualdad. Más integración europea, queremos más fondos europeos, queremos más vivienda promovida por Europa, queremos un salario mínimo europeo, queremos impuestos homologados de sociedades europeas, queremos que Europa sea una gran potencia, queremos candidaturas europeístas, porque sabemos muy bien por la historia, nadie como España lo sabe. El representante socialista ha llamado al voto ante las elecciones europeas del próximo 9 de junio, apostando por políticas de inmigración adecuadas en el continente, que reconozcan el papel de los inmigrantes como valor añadido.